Hola que tal mi gente, los saluda Carrelazo, actor. Hoy me encuentro muy contento porque acabo de hacer parte de la organización World Vision y me he convertido en un embajador de la niñez en Colombia. Entonces hoy quiero invitar a todos mis colegas, a las personas del medio que estén interesados en apoyar una noble causa para que se hagan embajadores de World Vision, para que nos visiten, para que vean nuestras instalaciones y se den cuenta de todos los programas que hacemos para la niñez en Colombia, en todo el mundo, Carrelazo en la casa.